El bombardeo sigue en maniobras conjuntas entre Corea del Sur y Estados Unidos en la frontera con Corea del Norte... ...que a su vez amenaza con nuevos test de misiles y nuevas pruebas nucleares. La cuerda se está tensando demasiado. De lo que faltaba, la guerra de los hackers, la guerra de los espías en las dos Coreas. El Sur acusa al Norte de robar planes de guerra, planes que podrían involucrar incluso hasta el asesinato de Kim Jong-un. Hackers norcoreanos habrían robado 235 gigabytes de documentos militares clasificados a Corea del Sur. Y la verdad es que es un hecho que llama muchísimo de la atención. Vamos a ver el contenido de los documentos. Planes de Corea del Sur y los Estados Unidos ante una posible guerra con Corea del Norte. Insisto, hasta planes de contingencia que contemplarían eventualmente el secuestro o asesinato del líder Kim Jong-un. El líder de Pyongyang incluiría un plan para asesinar al líder norcoreano Kim Jong-un... ...que a propósito acaba de poner en un cargo relevante a otro familiar. A una hermana que dicen que es realmente una estratega brillante. Corea del Norte tiene un equipo de 6.800 expertos en ciberataques según el gobierno surcoreano. Pero también podría estar en condiciones de atacar otras instalaciones incluso en los Estados Unidos. Por ejemplo, plantas eléctricas. Vamos ya al contacto con Celia Mendoza, Voice of America, en los Estados Unidos con la generosidad de siempre. ¿Cómo está Celia? Muy buenas tardes. Un saludo. Muy buenas tardes. Muchísimas gracias. Vamos a ver Celia. ¿Qué repercusión ha tenido todo esto en los Estados Unidos? Bueno, definitivamente para los Estados Unidos incrementa la tensión. Hay muchísima especulación de que pueda suceder dentro de los Estados Unidos. Definitivamente esta idea de que Corea del Norte ha fortalecido su poder de hackers es algo que ya había anunciado... La administración del presidente Barack Obama cuando se aseguró que tenían un grupo intenso y de gran número de hackers que estaban siendo entrenados en Pyongyang para hacer este tipo de trabajo. Y esta última revelación podría definitivamente mostrar que existe esa preparación y que están actuando constantemente para lograr ejecutar este tipo de revelaciones. Ahora, lo importante aquí para los Estados Unidos es que el Departamento de Seguridad Nacional, así como el mismo Departamento de Defensa, no ha confirmado en ningún momento que ese plan exista. Pero sí pone muy nervioso a los diplomáticos. Recordemos que hasta el momento los Estados Unidos, bajo la administración del presidente Donald Trump, no ha asignado a un embajador permanente a Corea del Sur. Y definitivamente continúan estas tensiones. Tan solo esta semana se habló acerca de las posibles tensiones frente a Corea del Norte y qué se debería hacer por parte del secretario de Estado Rex Tillerson, quien quiere abordar el tema diplomático. Mientras Donald Trump aseguró que él estaba dispuesto a buscar otras opciones, como lo vimos en la pieza que acaba de rodar. Y además de esto, frente a los medios de comunicación, indicó que él escuchaba las versiones de todos los consejeros, pero que al final de cuentas la opinión que valía era la suya y él haría lo que él cree conveniente. Y está siendo asesorado muy de cerca también por el general Matis y me parece que lo escucha mucho. Y Matis da la sensación que tiene un doble discurso ante la galería, una cosa, pero me parece que también es otro de los duros. Definitivamente. Y lo escuchamos esta semana cuando dijo estamos buscando que se sigan adelante con cualquier trabajo diplomático, pero el ejército de los Estados Unidos tiene opciones militares y estamos listos para actuar de cualquier tipo de manera si se llegara a necesitar. Tan solo esta semana se inician nuevamente los ejercicios conjuntos entre Corea del Sur y los Estados Unidos en la frontera con Corea del Norte. Y una vez más, Corea del Norte aseguró que está preparando otro lanzamiento de misiles y reiteró su amenaza al territorio estadounidense de Guam, que sería definitivamente una de esas amenazas que podría convertirse en realidad. Y lo que aseguran los expertos es que realmente esta podría ser una guerra que se inicia por error por medio de estas retóricas de un lado y del otro. En el pasado habíamos tenido la misma retórica desde Pyongyang, pero no habíamos tenido la misma respuesta desde el liderazgo de los Estados Unidos. Y eso es lo que preocupa. Celia, gracias por tu tiempo, como siempre. ¡Gracias!